Nuevo preguntas y respuestas en el canal ¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien Nuevo preguntas y respuestas, sí, vamos a responder las preguntas que me habéis dejado y en su gran mayoría voy a intentar responderlas Ya sabéis que siempre hay repetidas y que a todas evidentemente no puedo contestar si yo quiero vivir algo en el día de hoy ¿Volverás a hacer videoreacciones? Sé que es una pregunta que me habéis hecho muchísimas veces y creo que eso lo haré en los partidos importantes o cosas así ¿Sabéis qué pasa? Que llegó un punto en que ya a veces no disfrutaba ni de los partidos porque sabéis que había una ventanita en el bar donde grababa las videoreacciones y ya salían niños dando golpes, digo, eh, quiero salir, tal Era un poco cansino ya, ¿no? Y quieras que no, hombre, yo es una cosa que acepto porque cuando se crece pues puede pasar pero, uff, además aparte el chico que estaba al lado mío, que le llamabas el guardiola de joven pues ya no aparece porque no le apetece salir entonces ya se ha desvirtuado un poco lo que eran las videoreacciones que molaban antes y supongo que con el paso del tiempo pues todo acaba y empiezan las otras secciones, ¿no? ¿Qué entrenador ficharías? ¿Se tiente gustaría? A ver, eso es decisión de los que saben, yo doy mi opinión como culé pero luego, a ver, que soy consciente muchas veces de que hay otros que saben más y espero que sepan más porque para eso cobran pero no, yo creo que a mí me gusta el perfil de una persona valiente una persona que le guste el toque, que le guste jugar ofensivamente y que tenga un par de pelotas para sentar a la gente si es necesario, punto Hola Víctor, ¿qué crees que pasará al final con Neymar? y si crees que Coutinho se irá y adónde, un saludo A ver, opinión personal, no tengo información bueno, tengo alguna pero no la voy a explicar porque la tengo cogida con pinzas creo que Neymar vendrá porque es que tampoco veo, si me pongo a analizar la situación tampoco veo más opciones o sea, o se queda en el Paris Saint Germain o llega al Barça y yo creo que Coutinho acabará en el Paris Saint Germain y que el Barça el año que viene pagará pues lo que haya costado Neymar esa es mi opinión de lo que va a suceder ahora, ¿qué pase? pues no tengo ni idea pero es lo que yo creo ¡Hombre! ¿Tienes pensado hacer un especial cuando llegues a 100.000 suscriptores? Visca al Barça y visca a Cataluña eh, pues no, es que yo no he hecho sorteos no soy un youtuber que os meta publicidad de móviles es que, ¿sabéis que soy raro hasta para eso? pero bueno, igual el día que llegue pues hacemos una quedada o algo ¿qué gol fue más épico para ti? ¿el gol de Iniesta en la final contra Holanda? se refiere a la final de España o el de Sergi Roberto contra el Paris Saint Germain un saludo crack, dice Carlitos Zambrano yo es que soy, soy del Barça creo que España es un país donde, donde se valora más a su club la gente quiere más a su club luego dicen que estamos todos unidos cuando juega la selección pero yo creo que la gente es de club más que de selección esa es mi impresión sí que es verdad que vino un boom muy grande cuando España ganó dos Eurocopas y el Mundial evidentemente pero una vez ya tienen la estrella creo que eso va a ir aumentando o sea, lo que pase en los clubs nos va a interesar más que lo que ocurra con la selección y a eso me refiero yo soy del Barça viví el gol de Sergi Roberto contra el Paris Saint Germain en el campo y esa sensación esa liberación ese pensar va a pasar y pasa yo es que no lo recuerdo no recuerdo haberlo vivido con nada y luego sí luego no ganamos la Champions luego nos metieron tres después la Juventus pero son momentos el fútbol son momentos y para mí el gol de Sergi Roberto no lo pongo por encima del Diniesta pero hablo personalmente de que yo lo viví con más emoción esta respuesta va a traer cola porque no lo vais a entender aunque lo haya explicado no lo vais a entender ya lo sé Buenas Víctor Máquina te sigo desde que comenzaste casi, casi y soy casi más culé que tú casi también mi pregunta sería esta si Neymar volviera al Barça ¿crees que deberíamos dejar alargar sus vacaciones sus viajes a Brasil fiestas cumpleaños de su hermano decirle que se le acabó el rollo y que viene a darlo todo o que no lo queremos? Gracias crack saludos desde Barcelona si viene Neymar creo que no va a ser como la primera vez o sea, habrá quien tiene cogida la sartén por el mango es el FC Barcelona y va a tener que retirar la denuncia va a tener seguramente que disculparse va a tener que bajarse el sueldo y evidentemente el Barça le va a decir hemos hecho todo lo posible para que vuelvas has vuelto el vestuario te quiere pero tú estás en nuestras manos y nosotros decidimos hombre, es que es innegociable Víctor ¿crees que ganaremos algo esta temporada? siento ser un pesimista ahora mismo pues yo siento estar de acuerdo contigo en el pesimismo han venido grandes jugadores pero estoy cero ilusionado o sea, no tengo la ilusión de otros años sinceramente y sé que esto es una losa que me va a perseguir durante toda la temporada pero lo digo ya o sea voy a apoyar al Barça al máximo a Valverde absolutamente a todos pero yo siento que que va a ser difícil este año no sé por qué como ves estoy explicando un poco más sensaciones que realidades pero es que son intuiciones que tengo ojalá me equivoque ¿crees que si este año el Barça solo gana la Liga de nuevo se considerará un fracaso? a ver ganar una Liga nunca es un fracaso o sea y quien lo diga de verdad que se lo haga mirar ahora lo que no puede ser es que ganes la Liga o ganes la Copa o ganes un doblete y siempre hagas el ridículo con remontadas en Champions eso es lo que no puede suceder el Barça tiene que ir a por todo dejar este escudo en lo más alto caer si se cae si se cae que espero que no caigamos con orgullo y a partir de ahí pues darlo todo un punto o sea si gana la Liga no va a ser un fracaso pero sí que será una nueva desilusión porque hemos vuelto a caer en Europa y el Barça en teoría está haciendo un equipo se está gastando la pasta según dicen para precisamente luchar por la Champions ¿crees que Frenkie de Jong y Artur pueden ser titulares o va a seguir Iván Rakitic? a ver yo creo que va a empezar Rakitic sinceramente yo creo que Rakitic va a empezar pero yo creo que va a haber un punto de inflexión como el año pasado sucedió os acordáis con Artur ¿no? en Champions en el partido contra el Tottenham que deslumbró absolutamente a todo el mundo Artur yo creo que va a haber un partido clave donde Frenkie de Jong va a darle en la cara a Valverde esa es mi opinión luego también es verdad que luego también hay muchos partidos hay muchísimos partidos y Frenkie de Jong también puede jugar en la posición de Busquets de hecho es su posición y bueno yo creo que va a tener sus momentos pero habrá un punto un punto clave donde creo que se verá que de Jong tiene que jugar más estoy convencido pero Rakitic es Rakitic para Valverde ya lo sabemos ¿cómo ves económicamente al Barcelona y cómo lo ves de cara a la próxima temporada? ¿ha habido mucho follón con el tema de los 35 millones del crédito? yo creo que no para tanto vamos a ver es que ningún club ningún club en el mundo suele pagar 120 kilos de golpe lo que pasa que la cláusula de rescisión evidentemente de Griezmann pues daba esa circunstancia pensad que realmente el Barça tiene 150 millones disponibles para fichar cada año porque prácticamente la masa salarial lo que cobran los jugadores se lo lleva todo y claro es muy complicado fichar con esa cantidad a un jugador de golpe porque la mayoría de veces lo que se hace es pagarlo a plazos pero una cláusula la tienes que pagar a Tocateja y eso es lo que le ha pasado al Barça ahora me decís que yo estoy de acuerdo con la gestión económica y con muchas gestiones de esta directiva pues no no estoy de acuerdo pero creo que este tema del crédito se ha pasado se ha pasado de madre yo creo como culé que eres me gustaría saber tu sincera opinión sobre el tema Liga y Champions porque mis amigos culés siempre dejan caer que la Liga es más importante y yo creo que lo es la Champions me gustaría saber tu opinión a pesar de ser del Madrid me veo todos tus vídeos pues muchas gracias Ángel te digo una cosa y lo he dicho muchísimas veces pero cada vez que me hacen esta pregunta me gusta recordarla y recordar lo que pienso para mí la Liga porque es la regularidad determina quién es el mejor y por otra parte la Champions son momentos momentos en los que te pueden salir bien las cosas y momentos en los que te pueden salir mal ¿cuántas veces hemos dicho que no ha sido merecida la Champions de un equipo? muchísimas veces ¿cuándo hemos dicho que una Liga ha sido inmerecida para un equipo? muy pocas ¿no? por tanto para mí la Liga determina quién es el mejor pero la Champions es la que más ilusión genera para cualquier aficionado y ya está ¿quién crees que es mejor? Griezmann o Neymar? Neymar Daniel dice ¿cuál de los cuatro prefieres? la MSN Villa Messi Pedro Henry Messi Ronaldinho Messi me quedo con Henry Messi que fue el año espectacular 2008-2009 ojito porque el de Villa también y Pedro ojo pero es que el de Henry Messi fue el mejor año futbolístico que he visto yo a un equipo en toda mi vida fijaos la gorra mira como estoy sudando hace un nacador en Barcelona de mil demonios habla de la denuncia del Atlético pidiendo 100 millones de euros de la cláusula de Griezmann ¿qué te parece que denunciaran? ¿qué crees que pasará? y si te gustaría que al final el Barça tenga que pagar hombre gustarme como me va a gustar tenga que pagar los 80 millones a mayores yo personalmente soy culé y me dolería que por un bobo se tuvieran que pagar pero si con eso Neymar no viene al Barça no estaría mal eso sí la directiva del Barça debería romper toda relación con la del Atlético de Madrid vamos a ver creo que todo esto es una estrategia del Atlético de Madrid para contentar a su afición y punto primero porque aquí no nos podemos hacer los tontos o sea todos los clubes cuando hay una cláusula de rescisión hablan con el jugador porque tienen que saber su predisposición a fichar por el equipo que quiere pagar la cláusula hay gente que habla con el club y hay gente que habla directamente con el jugador o sea no hemos inventado nada se ha hecho toda la vida así y luego no hay ninguna prueba de que en marzo haya nada firmado si la tienen que la saquen que la saquen que la presenten en la denuncia y punto y se habrá acabado el tema pero el Barça pagó la cláusula justo cuando bajó a 120 millones ahí es cuando el Barça ejecutó la compra que saquen algún papel si no hay papel no hay denuncia y no hay nada y como máximo si alguien se mete ahí en el fondo a investigar y todo lo que quieran sacar porque es el Barça como máximo sería una pequeña sanción pero no en ningún caso los 80 kilos es que eso es imposible viste el partido del Real Madrid supongo que el de contra el Bayern ¿no? y si es así ¿qué te pareció? no lo vi no lo vi he visto que ha perdido y que el Real Madrid pierda siempre es bueno y siempre me alegra este mensaje lo agradezco muchísimo hola Víctor solamente quiero saber si estás mejor anímicamente tío sea lo que sea espero que estés mejor grande no sé si estoy mejor pero estoy más decidido y además me sorprendió bastante que colgara el vídeo y que mucha gente estuviera de mi lado tiene 5000 me gustas y es lo que más feliz me hace porque ya sabéis cómo es internet yo necesitaba hacer ese vídeo para para soltar toda la basura que tenía y y pensaba que me iba a salir al revés pensaba que una vez lo hice y lo subí dije ya está ya cagada y sin embargo recibí un montón de apoyo vuestro y y es innegable a ver yo sigo igual pero es innegable que estoy al menos más reconfortado de saber que que vosotros estáis ahí fue fue brutal y muchas gracias de verdad ¿cambiarías alguna decisión que has tomado joder en cuanto a tu carrera periodística? bueno yo siempre he dicho que estoy muy orgulloso de haber trabajado en punto pelota y no tanto de haber trabajado en el chiringuito le agradezco la oportunidad a Pedrerol en aquel momento pero lo del chiringuito yo ahora veo vídeos y no me veo representándome o sea me veo me veo involucrado en una especie de burbuja que yo en aquel momento no me daba cuenta entonces yo me arrepiento de haber trabajado en el chiringuito culpa mía culpa mía totalmente pero claro solo solo equivocándote pues aprendes ¿no? en la vida y luego sí también es verdad que cuando yo era becario en Radio Barcelona en la cadena SER en Ona FM podía haberlo hecho muchísimo mejor me pusieron una nota muy alta de becario pero podía haberlo hecho bastante mejor y creo que no lo hice y no es que me arrepiento de estar allí pero sí que me arrepiento de mi rendimiento aprovecho desde aquí para mandarle un abrazo a Miquel Agud que era mi jefe de becario que es un narrador como la copa de un pino y un periodista como la copa de un pino un profesional brutal los partidos de pretemporada ¿qué tanta importancia pueden tener de cara a la temporada normal? para mí ninguna y menos ahora con todo el marketing o sea está muy bien para ganar pasta ahora voy a Japón ahora voy a disputar un torneo basura que está muy bien que sí y para que los extranjeros paguen pero sinceramente en lo que es a entrenos para mí es más importante los entrenos que los nuevos se vean las caras con los que ya estaban que se vayan conociendo para mí es más importante eso que no las giras estas tontas que hacen sinceramente entrevistaría a Ignacio Migueles Migueles Ignacio Migueles os voy a poner una foto por si no lo conocéis por el nombre creo que acaba de salir del chiringuito esta temporada no no le entrevistaría y por una razón porque yo creo que los periodistas jóvenes que salen ahora de los programas y no me refiero solo a él tampoco estoy dando este argumento por Ignacio pero es que no me interesa entrevistarles porque no van a contarme nada pensad que si cuentan algo interesante algo con suquillo pues puede puede traerle consecuencias una mano negra que le impida trabajar en otros sitios o sea este hombre es muy joven es muy joven y a mí lo que me interesa es gente que me dé que me dé contenido por ejemplo Nacho Tellado Nacho Tellado no tiene nada que ver con el periodismo deportivo y puede hablar pues oye yo le pregunto y él me responde con total sinceridad Cristina Cubero Siro López lo tienen todo hecho en la vida les da igual hablar pero hay gente más joven que yo si les entrevisto pues solo voy a poder tocar el plano futbolístico el plano oye cómo voy a salvarse tal a mí me molan más cosas a mí me mola hablar del periodismo de cómo ha vivido en un sitio y yo creo que Ignacio eso no me lo daría bueno bajos espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle a like suscribíos y nada nos vemos en el siguiente que vaya bien